Hoy es viernes 8 de noviembre, Juan Soto es un agente libre desde el 4 de noviembre Es el agente libre que todos los equipos deberían estar buscando Pero son unos cuantos, en verdad tienen una oportunidad para conseguirlo Después de sus 6, 7 años jugando con Washington, jugando con San Diego, jugando con Nueva York Poniendo números increíbles, poniendo marcas increíbles Ya sea de home runs, ya sea de bases por bolas, de carreras producidas, lo que quieras Juan Soto es un jugador increíble, que como ya dije anteriormente Lo deben de estar buscando muchos equipos alrededor de las grandes ligas Es uno de los mejores dentro de la MLB Y eso estaremos hablando el día de hoy Unas cuantas cosas que tienes que saber de cara a la agencia libre de Juan Soto Probablemente, bueno, es que el año pasado tuvimos a la agencia libre de Shohei Fue increíble, de la nada él publicando que firmaba con los Doyers por Instagram Nos enteramos por él Bueno, ahora Juan Soto es otro de esos nombres que deberías estar al pendiente Seas fan o no de este jugador, deberías estar al pendiente Así que vamos a hablar de cosas que tienes que saber de cara a la agencia libre de Juan Soto Primero que nada tienes que saber que Juan Soto es representado por Scott Boras ¿Quién es Scott Boras? Scott Boras es un agente inteligente, trucha, pero a la vez arruinó contratos de jugadores La agencia libre pasada Jordan Montgomery Terminó firmando con los Arizona Diamondbacks Que al final de cuentas sí, le combinó a él Pero Montgomery tuvo un año horrible en 2024 También Matt Chapman firmó un contrato medio extraño con los San Francisco Giants Cody Bellinger también firmó un contrato extraño con los Cubs Y sí, pero ya tiene historial dentro de las grandes ligas de dar contratos buenísimos Garrett Cole, 2019 con los Yankees 324 millones de dólares, 9 años Creo que también Xander Bogarts tuvo un contrato muy bueno con los San Diego Padres Creo que es representado por este jugador Cada invierno Scott Boras tiene a los mejores agentes libres Y esta vez no es excepción Tiene a Juan Soto Probablemente uno de los más esperados en los últimos años Así que sí, espera a ver en redes sociales Que Scott Boras, ah sí, va a hablar con él Ah, va a hablar con X equipo Y esto es media negociación De hecho se va a juntar con los Mets en unos días Así que deben de estar muy al pendiente de esto ¿Qué más podemos mencionar de Scott Boras? Es muy trucha Siempre va a estar diciendo públicamente Que se junta con X equipo De hecho hace unos días mencionó que se juntó con los Tampa Bay Rays O sea, es algo extraño Pero bueno, así que sí Tienes que tomar en cuenta que Scott Boras es el agente de Juan Soto Juan Soto después de la Serie Mundial Mencionó que está disponible para los 30 equipos No se va a tratar del sentimiento Sino que se va a tratar del dinero Del equipo que ofrezca más lana Obviamente si le ofrece mucho dinero a los Rockies Probablemente termine rechazando esa oferta Pero a eso voy Si termina estando entre los Yankees, Mets, Doyers Y los Doyers son el equipo que más ofreció Probablemente termine con los Ángeles Doyers Si los Mets ofrecen 5 millones más que los Yankees Y de plano quiere más a los Mets Va a firmar con los Mets Tienes que estar al pendiente de eso Y eso lo dijo Juan Soto en una entrevista después de la Serie Mundial En el Juego 5 Y pues sí Yo creo que en realidad Cualquier equipo va a tener que hacer una oferta competitiva Para terminar con Juan Soto Pero sí, yo creo que va a ser entre esos 3 equipos que mencioné anteriormente Varios equipos son sólidos contendientes para firmar a Soto Pero en realidad ¿Cuántos equipos van a poder ofrecer la cantidad que quiere? Hablamos que hace años con los Washington Nationals Rechazó un contrato de 14 años 440 millones de dólares Es una cantidad increíble para rechazar Y a ver, bien Le salió bien a Juan Soto Apostó por él mismo Y lo logró Y probablemente terminó firmando un contrato de 600 hasta 700 millones de dólares Pero No sé O sea ¿Cuántos equipos podrán ofrecer este dinero? Hay ciertos equipos que por sus televisoras No van a poder hacer gran cosa Entre ellos los Guardians Los Rangers Los D-backs Los padres Si no me equivoco Hay varios equipos que en realidad ya están fuera de esta contención Por Juan Soto Y si tienes duda Puedes checarlo ya después de este video Valley Sports Si buscas Pues a MLB Y ahí te va a salir toda la situación económica de esos equipos Pero Sí, o sea ¿Cuántos equipos van a tener la posibilidad de ofrecer 600, 700 millones? Son muy pocos E incluso esos pocos equipos Batallan A lo mejor para pagar ese contrato No es la misma inversión Que con Shohei Otani Shohei Otani vende todo Actualmente Hablamos que Otanity gana 50 y pico millones de dólares De pura publicidad Y además mete muchos fanáticos a las gradas Y vende jerseys Y vende cualquier cosa Ya sea en Estados Unidos O en Japón No es la misma situación con Juan Soto Juan Soto siento que Más que una inversión Es por el mero hecho de tener un equipo mejor Y presentar un mejor equipo A los fanáticos Para que sigan entrando No tanto por él nomás Sino por el equipo Así que mucho ojo con eso Soto jugó con los Yankees este último año Pero que no te sorprendas Si se dirige a la otra parte de Nueva York Hacia Queens Se podría unir a Lindor Bueno es que tienen muchos agentes libres en realidad Tienen mucho trabajo que hacer los Mets Pero los Mets Tienen mucho dinero Ya los hemos visto darles contratos Estúpidos a Max Scherzer y a Justin Berlander Le dieron un contrato bueno a Francisco Lindor Y no tienen miedo De gastar dinero Y eso lo ha dicho públicamente Steven Cohen Tienen unos cuantos agentes libres Como mencionaba El que destaca es Pete Alonso Que no sé si en realidad Vaya a firmar con él Pero El hecho de que él salga Y se libera espacio económico Podría abrir la cartera Para que Dejen aún más Una oferta más pesada Por Juan Soto Así que Que no te sorprenda Si el dominicano Termina en Nueva York Pero ahora Con los Mets Esto es un pequeño extra Pero Hay que mencionarlo Juan Soto apenas Tiene 26 años de edad Está joven aún Así que Entra Relativamente joven A la agencia libre Y eso Hay que destacarlo La mayoría de los jugadores Entran a sus 29 30 años Y firman un contrato De 10 añitos Ya para terminar su carrera Juan Soto Yo lo veo Incluso teniendo Una opción Para salirse del contrato Con X equipo Que firme Supongamos que firma Con los Yankees Firma un contrato De 14 años Pero con una opción A salirse en su quinto año Y que se salga Y firme ahora sí Un contrato Desde sus 30 años Y hasta que se retire Yo lo veo así O posiblemente Con el equipo que firme Reestructure su contrato Ya después Y gane más dinero O sea No, no sé Juan Soto La tiene perfecta Para ganar Mucho dinero Para alimentar generaciones Así que mucho Hay que estar pendiente Del contrato de Juan Soto No solo con quien firme Sino con el contrato Como tal Equipos de los que debes Estar al pendiente Que puedan hacer una oferta Por Juan Soto Los tres que ya mencionamos Los Mets Los Doyers Los Yankees Esos tres equipos Son los que más suenan Pero por ahí está Filadelfia Probablemente vayan a buscar Vaciar un poco De su salario De hecho Se sabe Que van a buscar Cambiar a Nick Castellanos Y a Lecbom Así que mucho ojo con eso Pero también Los Blue Jays Y los Giants Los Blue Jays Trataron de buscar Y firmar A Shohei Yotani La agencia libre pasada Mientras que los Giants Han ido Por Arrow George Han ido por Por Carlos Correa Por Trey Turner Por varios nombres Firmaron a Blake Snell En su momento Así que Mucho ojo Porque los Giants No Tienen varo Nomás no lo han logrado Gastar Porque no tienen Un equipo competitivo Aún Así que Mucho ojo Con estos equipos Además de que Hace poquito Se publicó Que equipos Lo estaban buscando Y también los Rays Que es lo que mencionábamos Ahorita Así que Muy muy extraño es Y ahorita que mencionábamos De los Dodgers Los Dodgers Yo creo que Pueden tomar un mejor camino Que soltarle 600 millones de dólares A Juan Soto Yo creo que Pueden irse por movimientos Como Teosca Hernández Como Willy Adames Como otros jugadores Interesantes Que podrían Armar aún mejor Este equipo Que solo con un jugador Como Juan Soto Pueden ir por pitchers Como Corbin Burns Está también Max Fried Hay varios nombres En la agencia libre Que yo creo que Pueden redistribuir Mejor su dinero Los Dodgers En el caso de los Dodgers Así que Si Y otros equipos Pues los Blue Jays No sé que tan buena Inversión sea para ellos Tienen a Vladi Que tuvo un excelente año En 2024 Y parale de contar La verdad Bobby Shed Le fue muy mal Y los Giants Pues ya lo mencionamos Anteriormente No tienen un equipo Tan cañón De cara a 2025 Como para que sea Tan interesante No solo para Juan Soto Sino para varios equipos Más Y ya para terminar El video Si eres de esos Que dice que Juan Soto No merece el dinero Santo Dios Que béisbol Estás viendo tú Que Juan Soto Estás viendo tú Yo creo que es de los Pocos Si no es que el único Jugador que tiene El talento como él En cuanto a la ofensiva Es increíble Yo Ahora Como fanático De Yankees Por primera vez Vi Gran cantidad De juegos De los De los Yankees Siempre veo Gran cantidad De juegos De los Yankees Pero ahora Con Juan Soto Santo Dios Estaba todo buenísimo Y no hacía falta Que llegara los Yankees Para saber que era buenísimo Pero ahora que lo ves Juego tras juego Tras juego Simplemente Es muy bueno Un jugador que está disponible En los 162 juegos De la temporada Además de que te va a poner Excelentes Números Así que Si tu equipo Está en la contienda Por él Deberías estar rezando Para que si termine firmando Con X equipo Y espero les haya gustado Este video Esto es todo lo que tienes que saber De Juan Soto El agente Equipos El contrato que busca Y todo ese tipo de cosas Así que Nos vemos En la próxima Chao Gracias por ver el video